La desaparición de un menor, ¿cómo ve usted esta propuesta y si la ve viable para evitar la fuga de los niños robados? Yo creo que la parte más importante en este tipo de eventualidades es la fruta denuncia. Y no me refiero a una denuncia jurídica, sino a una denuncia a los sistemas de emergencia 911 y sobre todo el poder aportar información de manera inmediata a las autoridades sobre qué es lo que pasó y qué es lo que estamos buscando. Creo que vale la pena, habría que definir en qué protocolo se tendría que hacer. No lo puedes hacer en todos porque tenemos una gran cantidad de niños que de alguna manera se pierden de la vista del familiar en algún momento, lo reportan, pero a los minutos lo encuentran, andaba jugando, estaba confundiendo y eso provocaría un gran desgaste de las fuerzas y sobre todo también provocaría movimientos innecesarios dentro de la ciudad, pero es importante. Es decir, yo estoy de acuerdo con la propuesta del diputado, nada más habría que ver en qué cárcel. Gracias.